¿Sabías que la lucha contra el cambio climático puede empezar en la escuela? El cambio climático está generando impactos devastadores en la vida diaria de las personas de América Latina y el Caribe. El momento de actuar en favor del medio ambiente es ahora. La educación tiene un rol protagónico en la agenda de cambio climático a través de tres áreas. En primer lugar, al educar a los niños y jóvenes en ciudadanía verde. La educación los equipa con los conocimientos, los valores y la capacidad de actuar en favor del medio ambiente y lucha contra el cambio climático. La educación también los equipa con las habilidades para acceder a trabajos en las industrias verdes. En segundo lugar, las escuelas deben prepararse para ser resilientes a los impactos del cambio climático. Las escuelas deben poder mantenerse en pie y seguir operando ante eventos climáticos extremos como fuertes vientos o lluvias sin interrumpir el aprendizaje de los niños y jóvenes. Y en tercer lugar, las escuelas deben ser sostenibles. La infraestructura escolar y la operación del servicio educativo deben buscar conservar recursos como la energía y el agua. Por ejemplo, utilizando paneles solares en las escuelas, promoviendo el transporte escolar eléctrico o fomentando huertas escolares para cultivar los alimentos de los comedores escolares. Para saber más sobre el rol que cumple la educación en la agenda de cambio climático, te invito a revisar nuestra nueva publicación sobre educación y cambio climático en América Latina y el Caribe.